En los últimos años, uno de los principales problemas en Mexicali ha sido la proliferación de anuncios espectaculares que a últimas fechas han aparecido en camellones y espacios no aptos para su ubicación, lo que genera mala imagen pública para la ciudad. En la ciudad tenemos muy serios problemas de imagen, son varias administraciones las que vienen arrastrando un mal manejo de imagen de la ciudad, a tal forma que vemos al día de hoy letreros de todo tipo, de todo tamaño, de todo color, de cualquier forma que quieras, en cualquier lugar. Hay un reglamento, el problema de fondo para resolver el mejoramiento de la imagen es aplicarlo, ya existe un reglamento y hay limitaciones, hay especificaciones en cuanto a tamaño, orden. La Garita Centro ha sido uno de los últimos lugares de la ciudad en donde han aparecido carteleras, los cuales fueron instalados en zona federal. Y son estos 14 aproximadamente anuncios que se encuentran instalados aquí del cerco fronterizo en la Garita Zona Centro de la ciudad, los cuales fueron instalados aproximadamente hace menos de un mes. Como los ubicados en el cerco fronterizo, muchos otros anuncios se encuentran irregularmente instalados, tema que está siendo tratado dentro del cabildo para que se le dé una solución pronta y sean removidos de su lugar. En el caso específico, los anuncios espectaculares que se instalaron en la Garita Internacional son totalmente irregulares, ahora sí que es una zona federal y es lastimoso para la imagen del municipio de Mexicali, ya que nosotros no podemos permitir ese desorden visual dentro de la ciudad. Los inspectores los están retirando, pero continuamente está yendo gente a instalarlos y es un tema que a nosotros nos está preocupando demasiado. Con imágenes de Daniel Melero, Noticieros Televisa, Johan Rodríguez.